¿Quién habla? ¿Por qué debería escucharla? Escuche mi historia primero y sabrá por qué debería escuchar. En este pueblo pasan cosas que usted no sabe. Soraya, dos hombres te acusan de comportamiento indigno para una esposa y madre. ¡Eso es mentira! Quiero saber qué pasa. No es asunto tuyo, no lo entiendes. Hay hombres en este pueblo que son como perros salvajes. Te tragarás tu veneno y te envenenarás. Les contaré la verdad, no me callaré. Las voces de las mujeres aquí no importan. Quiero que se lleve mi voz con usted. Me obligasteis a mentir. Vosotros me mentisteis. ¿Qué mentiras? Tú eres el alcalde. No puedo dejar que se vaya. ¿De qué me está hablando aparte de él? ¡Refi! ¿Cómo se atreve que la ira del divino caiga sobre usted? ¿Qué el maligno se osiece a ti y a los tuyos durante tres generaciones? ¡Fuera de esta casa! Les contaré la verdad. No me callaré. Se lo contaré al mundo. Gracias. Gracias. Gracias.